Chau y su luna es correcto. No negativo. Fernando, mi llamada. ECO Charlie 1. Charlie 1 Lima. ECO Charlie. Ok, fantástico. Los chicos Chau y su luna es muy bien escuchado por aquí. Por esta manera de observar, muy inconsciente, muy muy fuerte, por la vista bastante interesante. Ok, adelante mi amigo. Mi nombre es Fernando, como tú, ahí. Muy bien, Fernando. ECO, Alfa, 13. Tu matemada, noviembre. Hotel. Transmite. ECO, Charlie 1. Charlie 1. Lima, 59. Mi nombre es Andy. Alfa. Noviembre. Delta. Yankee. QSL. Hola, pues. Hola, Andy. Muy, muy bien escuchado. Escucha el diablo. Chau y su luna es más. Fantástico. Ok. Un gusto escucharte aquí. Bueno, está hablando Andy. Eh... Co... Aquí estoy... ...no個人ado. ...lzue con un alfa, con un alfa, con un alfa, con un alfa. En esta zona. Atención. Gracias por ver el video